Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Barbilla y Cia Y aquí estamos con Inazuma Eleven 2, tormenta de fuego Conmigo está Cristina Hola a todos Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado Nos teníamos que enfrentar a Géminis, Raimon vs Géminis Y nos encontramos en el episodio 1 Y la que está liando estos alienígenas La que está liando Venga, vamos a directamente Sin ningún tipo de demora Porque no hay motivo Esta es nuestra formación ¿Quieres...? Sí, dame un alto formato Que tenemos aquí a Kevin, Jude, Steve, Max, Timmy, Sam, Nathan, Jack Jim, Todd y Mark Y la formación del rival Y esta es la formación de Géminis, Rin, Diam, Rengo, Io, Janus, Ganymed, Pandora, Charon, Coral, Higgs, Galileo No sé, si no lo he pronunciado bien correctamente Ya sabéis que los nombres yo Es un dilema Es un... Algo que nunca va a cambiar en la vida Da igual las veces que os digáis Que no va a cambiar Lo siento mucho que las cosas son así Bueno, vamos allá Vamos allá, vamos allá Empieza el partido del Raimon contra... Ay, 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 corre Tormenta de Géminis Corre Oh, lo tenemos aquí complicado Oh, es que era muy grandullón Sí Lo tenemos ahí bastante complicado Venga, vamos allá Vamos a ver, una sesgada aquí Una sesgada Sí, señor, Kevin Ahí está Oh, no pudimos, no pudimos Son demasiado rápidos Nazan soy yo Da igual Da igual, los partidos Estoy súper emocionado Venga, vamos allá, vamos allá Vamos allá Eh... Un bloqueo Vamos, Steve Vamos, Steve Vamos, Steve Oh, tampoco No vamos a poder No vamos a poder Venga, Nazan, ahí Vamos allá, vamos allá Con una sesgada Nazan tampoco creo que puede hacer nada Ahí No, ya lo hemos visto No puede hacer nada Ya aquí intentando cerrar Intentando aquí cerrar como puede Venga, Jack Vamos allá Con el muro No puedes pasar Oh, falló Falló Caray Lo habéis visto, ¿no? Son muy rápidos Sí, muy rápidos Vamos allá Con una mano mágica No vamos a... Venga, Mark Conseguir pararlo Pero bueno, Mark lo da todo Ahí está Mano mágica Y... Oh, gol Gol De Géminis Tormenta de Géminis Ha conseguido Mark Oh Tenemos aquí Nos van a dar la paliza de nuestra vida Continua el partido Ja Lamentable Porras La próxima la pararé Me encanta la musiquilla Me encanta la musiquilla aquí Musiquilla de tensión Como ha cambiado, ¿eh? Sí, sí, sí Cómo ha cambiado la musiquilla Vamos aquí Vamos a intentar Timi, 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 Timi No podemos hacer nada Absolutamente nada ¡Qué velocidad! Nathan está por ahí Oh, Nathan se ha pasado de largo Sí Vamos a ver ahí Giro, bobina Pero tampoco vamos a poder hacer nada Ya sabéis que ese partido está un poquito Pues es todo de guión Está bañado, árbitro, bañado Está bañado, dice Vamos allá, vamos allá De nuevo Inténtalo pararlo, Mark Pero no es posible No es posible Humanos estúpidos No me gusta, no me gusta Cuando ocurre esto en un partido No me gusta No pasa nada Tendremos que ir aguantando el chaparrón Esto no puede ser verdad Son súper rápidos Incluso más rápidos que los del Zeus ¡Ah, mamá! ¿Será posible? ¿De verdad vendrán del espacio exterior? Hmm Increíble No somos capaces de seguir ese ritmo ¿Cómo vamos a poder ganar el Shashi? ¡No os deis por vencidos! Esto no ha hecho más que empezar Solo tenéis que aguantar hasta que Axel llegue Seguro que está ya en camino Sí, si Axel estuviera aquí, quizá... Sí ¿Dónde está cuando se le necesita? ¡Venga! ¡Animaos todos! Vamos a empezar por meter un gol Después Hacemos con... Nos hacemos con... Hacernos con el partido Date brisa, Silvia Su juego era impresionante No habíamos visto nunca nada igual en un campo de fútbol Los alienígenas marcaban un gol tras otro Hacia el final de la primera mitad La Academia Alios ya ganaba por goleada 10 a 0 Ni siquiera habíamos podido acercarnos a la portería Pero no nos rendimos Sabíamos que vendría Y no salvaría del desastre Sabíamos que Axel sería capaz de hacerse con el balón Marcar un gol Y darle la vuelta a la situación Hombre Hombre, darle la vuelta a la situación Así que estuvimos esperando a que apareciera ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Con un gol no haces nada, Marc O sea, necesitas 11 goles por lo menos Y que no te marquen otro Uf, puf, uf ¿Esto es todo lo que sabéis hacer? Los humanos sois tan inútiles como creía ¿Qué? ¿Pero cómo? Ja, 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 ja ¿Qué? Maldición ¿No hay nada que podamos hacer para vencerlos? Han marcado tantos goles que ya ni Axel podría salvarnos Afrontémoslo El Instituto Lumblera va a acabar tan mal como el Raimon Venga, chicos Empieza la segunda parte Centraos ¡Ah, se acabó! Aún no está todo perdido Un partido no se acaba hasta el finito final Tenemos que marcar un gol Sé que si lo hacemos Surgirán más oportunidades de darle la vuelta a esta situación Hombre Qué optimista es, Marc Marc, te estás pasando un poquito de optimista ¿Eh? Marc ¡Oh, ahí está! ¡Ahí está, Axel! Ahí lo tenemos ¿Hay tiempo para hacer una sustitución? Axel ¿Has llegado? ¿Por qué has tardado tanto? Son buenos Axel, muy buenos Nos han destrozado en el primer tiempo Ya veo Así que esta es la Academia Alios Sí, sí, sí Está bien ¡Ja! Con que ha llegado vuestro delantero estrella ¡Bien! ¡Será divertido! Bueno, pues venga Añadir A tu lista Ajá Vamos aquí a añadirlo Aceptar Sí Sacamos el lápiz de nuevo Venga Empezamos por marcar un gol A partir de ahí podemos remontar Ahora que has vuelto, Axel Podemos usar nuestra técnica más poderosa La rotura Relámpago Claro Nadie puede pararla Ni siquiera los alienígenas Si vosotros tres unéis fuerzas Conseguís realizar esa técnica Si creo que ganamos Qué pobre Tú lo has dicho A nosotros nadie nos gana Ni los extraterrestres Aún tenemos posibilidades Podemos ganar este partido Muy bien Venga Pasadme el balón Cuando esté en frente de su portería Dirigiré la rotura Relámpago ¡Vamos chicos! Vamos a darle la vuelta A esta situación Así que ese es su famoso Delantero estrella Ese tal Axel Blaze Esta es una buena oportunidad A ver qué son capaces De hacer con él En el equipo Hay diez goles ahí Bueno Diez goles Es que solo nos habían marcado dos Sí, sí, sí Venga, vamos Vamos Y la musiquilla Es que está genial Por Dios Te pone ahí un fire ¡Fallo! ¡Que me va! ¡Que me va! ¡Que me emociono! ¡No ha podido hacer nada Timmy! ¡Contra Janus! ¡No puede! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Habráse visto! ¡Stef! ¡Stef! ¡Tampoco ha podido hacer nada! ¡Tampoco! ¡Vamos Jack! ¡Tú puedes! ¡Tampoco ha podido hacer nada Jack! ¡Ahí está! ¡Esta vez lo paro! ¡Usa la mano celestial! ¡Mark! ¡Si consigues hacerme llegar el balón! ¡Podré hacer la rotura relámpago! ¡La fuerza de Mark ha aumentado! ¡Mark ha recuperado todos sus puetes! ¡Venga! ¡Y ahí está! ¡Vamos allá! ¡Con la mano celestial! ¡Pero muy mal por Judea! ¡Ahí gritando el plan al enemigo! ¡Waah! ¿Qué es eso? ¿Está acumulando algún tipo de energía en plan Goku? ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Mano celestial! ¡Sí señor! ¡Y lo ha paro! ¡Ya lo sabíamos! ¡Lo conseguí! ¡Así que has conseguido pararlo! Bueno, supongo que hoy es tu día de suerte Creo que los terrícolas tenéis ese bicho, ¿no? Quizá puedas entretenerme un rato después de todo Creo que... Creo que tenemos una oportunidad ¡Sí! Podemos hacerlo ¡Allá va Jude! ¡Ahí va! ¡Ahí está Jude! ¡Estoy cogiendo el balón! ¡Dejádmelo a mí! Al oír la voz de Mark, Axel y Jude entran en acción Juntos deberían ser capaces de superar la defensa de Tormenta de Géminis ¡Usalos! ¡Usalos para llevar el balón hasta la portería! ¡Ahí está la portería! ¡Estáis listos alienígenas! ¡Estamos a punto de enseñaros cómo es nuestro fútbol! ¡Esta técnica no fallará! ¡Rotura relámpago! ¡Ahí lo llamáis! La fuerza de Jude ha aumentado Jude ha recuperado todos sus puntos de técnica Y ahí lo tenemos ¡Rotura! Y no te deja hacer nada más ¡Relámpago! Ahí está Mark, ahí está Axel Y ahí está Jude Los tres Jude, Mark, Axel ¡Adelante! ¡Tasca! La musiquilla está genial ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Y lo para sin despeinarse Galileo! ¡Menudo churro! ¿Qué clase de tiro es ese? Pero, ¿cómo? ¡Si ni siquiera estaba mirando el balón! ¿Ni la ruptura del relámpago ha funcionado? ¿Y a eso le llamas tú tu super técnica? Bueno, supongo que los humanos tienen sus limitaciones ¡Maldita sea! ¡No! ¡No hay ningún límite para que un humano no pueda superar! ¡Mark! No sabes cuándo parar, ¿verdad? No vas a conseguir nada con ese optimismo patético Digas lo que digas ¡Acabaré destruyéndote! Bueno Se supone que se puede decir que lo de lo de que no rendirnos nunca es una de nuestras super técnicas ¿Eh? Jude tiene razón Nosotros nunca nos hemos dado por vencidos Por muy fea que se supiera que se supiera la cosa ¡No os tenemos miedo! ¡Extraterrestres! ¡Bua! ¡Débiles y encima estúpidos! No dejáis de sorprenderme terrícolas ¿Creéis que vamos a adelant... a achantarnos? a achantarnos solo con veros de ninguna manera ¡TOMAD! Ahí Ahí está Nathan ¡El hijo del viento! Ahí está Entrada Huracán ¡Pero qué! ¡Venga ya! ¡Corta Flamígero! ¡Pure! ¡Ahora! ¡Qué rápido! ¡Deprisa! ¡La mano mágica! ¿Eh? ¿Y el balón? ¡Hala! Toma ¡Maldición! ¡No hay manera! ¡Están muy por encima de nuestro nivel! ¡Venga Mar! ¡Levántate! Ese momento fue clave para Hotel Sí Se fue lo que inspiró a Hotel ¡Eso fue lo que inspiró a Hotel! ¡Era apostada! ¡Mark! ¡No! ¡No! La academia Arius nos machacó No pudimos marcar ni un gol ni siquiera con Arcel en el equipo Fuimos cayendo uno a uno apenas apenas podíamos ganarnos La derrota resultó inevitable Toda resistencia es futil ¡No! ¡No puede ser! Estáis acabados y ahora decid adiós a todo esto ¡No! ¡No lo hagáis! ¡Quítate de en medio gusano! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mark! No, no puedo yo ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Tú hijo! ¡Eso no ha sonado nada bien! ¡Oh! ¡Basta! ¡Parad! ¡O de lo contrario! Creo que los humanos soléis usar un dicho para este tipo de situaciones Perro ladrador poco mordedor que faltaría aquí faltaría a Zanark es verdad ¡Basta! ¡No! 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 Abuelo no he podido no he sido capaz de vencerles ¡Ey! Todos en el hospital ¡Venga Mark! No son más que unos cuantos rasguños si no es nada del otro mundo ¡Sí! Solo nos han hecho daño porque nos hemos entrenado lo suficiente ¡Eso es! ¡Vámonos directamente a entrenar Mark! ¡Bam! ¡Ay! ¡Ay! No Tim no te esfuerces no fuerces la máquina Lo siento Mark todo esto me da mucha rabia Si me hubiera esforzado un poco más el Tormenta de Géminis no se habría aplastado de esta manera ¡Mmm! Sé cómo os sentís pero por ahora tenéis que descansar y recuperaros ¡Mark! No os preocupéis os prometo que me vengaré de esos alienígenas y les haré pagar lo que han hecho No lo siento yo tampoco estuve a la altura de las circunstancias ¿Os habéis dado cuenta de que la Academia Alius ni siquiera ha tenido que usar las super técnicas para vencernos? Imaginaos lo mal que hubiésemos acabado si llegan a usar todos sus poderes Si los hubiéramos derrotado habríamos impedido que destruyese el Instituto Umbrella y ninguno de nosotros había acabado tan mal ¡Mmm! Tenéis toda la razón ¿Nelly? Pero no se trata solo del Umbrella Ahora mismo la Academia Alius está destruyendo institutos por todo el país ¿De verdad creéis que es momento de andar lloriqueando? Tenéis que salir ahí y parad a la Academia Alius inmediatamente ¡Es vuestra responsabilidad! ¿O ya os habéis olvidado de que sois dos campeones del fútbol frontier? ¡Nelly! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡En marcha todo el mundo! ¡Hay que! ¡Hay! Mark ¿Quién es ahora el que está forzando la máquina? Los demás están lesionados pero tú también Pero hay que hacer algo Tienes razón hay que hacer algo ¿Entrenador Hinman? Tenéis que venir al campo de fútbol del Raymond tan pronto como podáis Sonny os está esperando Oh ¿Papá nos está esperando en el campo? ¿Para qué será? ¿Vamos a empezar un entrenamiento intensivo para nuestro próximo partido contra la Academia Alius? ¿Es eso? Pero... ¿A ti qué te pasa? Es que no puedes dejar de pensar en el fútbol Ni un segundo, Mark ¿A qué estamos esperando? ¡Vámonos al campo, Mark! Bueno, pues ahí tenemos el campo de fútbol del Raymond Vamos allá A ver, que nos están esperando allí después de la policía que nos han pegado Ha sido una policía dura Que no solamente físicamente sino también moralmente nos han hundido nos han humillado y además lo han hecho con alegrosía ¿Eh? Totalmente Que pasa, es verdad Te quedas mirando con cara extraña Digo, que se le va la pinza Es que, ¿qué película te estás montando tú solo? Que se le va la pinza Que se le va... A ver Venga, al campo de fútbol Estoy todo el Raymond Venga Mira Bueno, ojalá que queda Mejor dicho Bueno, están ahí reconstruyéndolo Están reconstruyéndolo No te preocupes Te, 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 te ¿Y la portería doblada? Sí Así me es más difícil de marcar Está todo pensado Está todo pensado Entra el Himal Presidente Nosotros Ya, Mark Era totalmente imposible que pudierais a vencer a la Academia Alios No estabais No estabais preparados No creo que haya ningún equipo preparado para vencerlos ¿Qué vamos a hacer, papá? No pienso volver a casa así Con el rabo entre las piernas No esperaba menos de ti De hecho, aún podemos hacer algo Es nuestra única oportunidad Hay que buscar y fichar a los mejores jugadores Formar un equipo invencible Ganar a Alios Y salvarnos a todos Toma Que formará el equipo definitivo ¿Un equipo invencible? Alumnos de Raimod Permitidme que os enseñe De Raimod He dicho Enseñe En qué he estado trabajando todo este tiempo Mi plan original era usarlo para proteger el mundo del fútbol de las siniestras maquinaciones de Raidart Pero He decidido dándoslo a vosotros Saldréis de viaje y formaréis un equipo que nos salve de la Academia Alios ¿De viaje? Papá ¿A qué te refieres? Mirad Te suena un poquito el... Sí, por eso he dicho el equipo definitivo Los X-Men Los X-Men Oye Me encanta la voz de Jack ¿Qué? ¿Y qué es eso de ahí? Qué bueno Sí, sí Ya está La furgoneta La caravana Pedazo de boca que tiene Esa de ahí me recuerda a un... a un Pac-Man Sí, está nueva brillante y reluciente Sí Genial Me encanta Mark Me encanta Es un cabeza loca Menos mal que está Nelly Sí Es la única sensación Ahí está la grana ¿Qué os parece? Os presento el nuevo fichaje del equipo La caravana Inazuma Este autobús os llevará por todo el país para buscar a los mejores jugadores Así es, Mark Bueno, pero eso no debéis perder el tiempo lamentándoos por la victoria de la Academia Alios Es increíble Un viaje para formar el mejor equipo de fútbol No se hable más ¡En marcha! Un momento Un momento Pero si somos todos unos críos ¿Quién va a conducir el autobús? Buena pregunta El único adulto del equipo es el entrenador a Hitman pero... Yo me pondré al volante Ah, señor veteran ¡Qué bueno! ¿Ya se ha recuperado? Sí Aún tengo algunas molestias pero puedo conducir sin problema ¡Genial! Parece que podemos irnos ¡Pongámonos en marcha chicos! ¿Eh? ¿Qué os pasa, chavales? Mark, yo... Mark, ¿no te parece que todo esto es demasiado para nosotros? La Academia Alios está años luz de nuestros anteriores rivales incluso la roya de la Academia y el Instituto Zeus ¿Qué os pasa a todos? Sí, sí qué jicas El Raymon nunca se viene abajo así es como hemos llegado hasta donde estamos ¿O no? Entrenador dígaselo Si luchamos juntos no habrá nadie ni nada ni nadie que se nos asista Mark, tengo que decirte una cosa me temo que no voy a poder acompañaros Debéis emprender este viaje vosotros solos ¿Qué? La Academia Alios es aún un misterio para nosotros no sabemos si casi nada de ellos cuando batirlos a ciegas no sería una locura El Entrenador Hitman será más útil si investiga a la Alios bajo mis órdenes y descubre todo lo que pueda sobre ellos Hombre, es un buen plan No me lo puedo creer el oponente más difícil que hemos tenido nunca y ni siquiera vamos a tener entrenador Pero si el Entrenador Hitman no viene ¿Quién va a dirigirnos durante los partidos? Es verdad podemos reunir un buen equipo pero sin el Entrenador Patético ¿Qué sois? ¿Bebés que necesitan que los agarren de la manita para ir a todas partes? Ahí está ¿Quién? Presidente ¿De verdad es este el mejor equipo del país? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Quién será? Ni idea Me encanta Jack ¿Quién es usted? Chas Sí, tengo Melena Pantel Qué bueno A partir de hoy seré la entrenadora del equipo Soy Lina Schiller Ahí está Papá Es increíble cómo impone Han contado su su fan ¿No? Caramba Qué bueno ¿Usted va a ser la entrenadora? Venga ya Presidente Bueno Presidente ¿De verdad podemos confiarles el futuro del planeta a estos niños? Me refiero a que ya han perdido una vez contra la Academia Alius ¿Qué le hace pensar que lo harán mejor la próxima vez? Eh No hace falta ser tan borde Esta vez ganaremos Esta derrota solo ha conseguido motivarnos aún más Vaya Es todo un consuelo Pero tengo entendido que hay bajas en el equipo ¿O no? Pues sí Algunos de los nuestros están aún en el hospital Entonces no hay tanta prisa por subir al autobús ¿No? ¿Cómo que no? Lo primero que quiero que hagáis es buscar jugadores hasta que volváis a ser un equipo de 11 Veamos Deberíamos ser 11 Ahora mismo estamos 8 Así que necesitamos 1, 2 3 personas Tenemos que empezar a buscar nuevos jugadores Mira como está nuestro instituto ¿Dónde vamos a encontrar 3 jugadores? No me mires así ¿Qué he dicho ahora? Qué inútiles Primero os tengo que decir por dónde entrar a Lumbrella y ahora esto ¿Tengo que daroslo todo mascado? Así que fue usted Así que fue usted Fue usted quien me llamó para decirme cómo acceder al recinto del Lumbrella Y supongo que también fue usted quien llamó a mi padre para decirle cuál era el próximo objetivo de la Academia Alius ¿No? Exacto pero mis instrucciones no terminan ahí Tenéis que volver al instituto Lumbrella ¿Volverá Lumbrella? Las instalaciones del instituto están destrozadas pero no hubo heridos en el ataque No creo que encuentres otro sitio donde haya tantos jugadores ilesos y resentidos con la Academia Alius Bien pensado Estoy seguro de que los del Lumbrella están deseando vengarse Además Bobby Scherer y Eric Eagle deben estar a punto de volver del Gearwood Reúnete con ellos en la estación Quizá consigas que se apunten ¿Conoce a Bobby y a Eric? Por supuesto Cuando entreno un equipo me aseguro de saberlo todo sobre él Caramba Muy bien Ya deberíais estar en camino La Academia Alius podría estar ya poniendo en marcha la siguiente fase de su plan Debemos esforzarnos al máximo y estar preparados Supongo que que en eso tiene razón Que tía no me hace más que darnos órdenes ¿Quién se ha creído que es? Tu entrenadora Ir tirando vosotros Mark Yo no puedo irme sin despedirme de Julia Seguramente voy a estar una buena temporada sin verla Sí Es una pena tener que irse justo ahora que se ha despertado Bueno Estoy seguro de que lo entenderá Pues alcanzo luego Vale Nos vemos Y así ya no tiene que estar preocupado de que si despierta o no Bien Capitán Vamos a hablar con Bobby y Eric y a buscar jugadores al Instituto Umbrella Y cuando tengamos listo el equipo ¡Hacer kilómetros! Estoy empezando a ver la luz al final del túnel ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Wii! 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 ¡Yiqui! ¡Hacer kilómetros! ¿Qué clase de persona es la entrenadora Schiller, papá? Si se va a hacer cargo del equipo quiero saberlo todo acerca de ella Hmm En realidad ni siquiera yo sé demasiado sobre ella No habla mucho sobre sí misma ¿Que no sabes demasiado sobre ella? ¿Tú? ¿El jefe de la asociación de fútbol juvenil? ¿De verdad crees que podemos poner nuestro equipo en manos de esa desconocida? Lo hará bien No te preocupes Pero... Eres tú quien me preocupa Nelly Siempre intentas resolver los asuntos por tu cuenta Si sigues así vas a acabar quemada Debes aprender a no tomarte las cosas tan a pecho Deja que tus amigos cuiden de ti para variar No puedo Asegurarme de que todo el mundo está bien es parte de mi trabajo No puedo dejar a Mark y a los demás a su libre albedrío A saber lo que se les ocurrir Mark vosotros dos vais a pasar mucho tiempo juntos durante este viaje Soy tu padre así que debo decir que eso me provoca sentimientos encontrados ¿Papá? ¿Pero qué dices? Mira, está roja ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Solo era una broma, Nelly Solo te pido que tengas cuidado ¿De acuerdo? Siempre estoy preocupándome por ti No puedo evitarlo Ya lo sé Gracias, papá Que no sabe bien No sabe bien cómo acabaran estos dos Se añade una al mapa la zona de la estación de Inazuma Bueno, pues tenemos se encuentra tres jugadores más ¿Vale? Pues eso lo vamos a hacer ya para el siguiente episodio Muy bien Vamos a dejarlo justamente aquí Con la ¿Qué recuerdos? Ahí tenemos la caravana Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en este baño de nostalgia en el próximo capítulo ¡Adiós!